Concepción Puerto Montguerría Marí, marí, monco taimún, por Pichiquelú, por Kimelfé, por Huenos y Somoca, por Huenos y Huentú, Chilcatúwe, Inmaculada Concepción Puerto Montguerría. En la ciudad de Erick Vargas, por Huenos y Huentú, por Huenos y Huentú, por Huenos y Huentú, por Huenos y Huentú, por Pusatón Puerto Montguerría. Bueno, quiero expresar un fraternal y muy cordial saludo a toda la comunidad escolar del Colegio Inmaculada Concepción de aquí de Puerto Amón Quien habla es Erick Vargas Quinchamán, Lonco Mapuche Huilliche He tenido la oportunidad maravillosa de visitar su escuela hace algunos tiempos atrás acompañando al Quimelfa, el profesor Matus me recuerdo y bueno, en esta oportunidad, producto de la circunstancia de la pandemia quisiera hacer llegar a través de este medio un saludo cordial y muy fraterno a través de mi ñañita Quimelfe Nicole Wenante quien también es la buena hermana del pueblo Mapuche y a través de ella a toda la comunidad escolar especialmente ahora que estamos en Guiñolchipantu en que las energías de la Madre Tierra de este momento comienzan a renovarse comienzan a brotar de aquí para adelante los tallos de los árboles los animalitos comienzan a aparir la gallina da sus huevos y eso nos muestra que la Madre Tierra está renovando su energía para darle vida a todo lo que vive en su entorno entonces nosotros como personas tanto los Mapuche como los Mapuche también estamos en este proceso de renovar las energías es como pensar que la Madre Tierra, la Ñuquimapu ahora está de cumpleaños y en su cumpleaños en este Guiñolchipantu en la avenida del Nuevo Sol, de la Nueva Energía les saludamos por eso invito a todos los pichiquelos los pichizomos, pichigüentros a los chiquititos, las chiquititas a los jóvenes, a las damas a los quimelfes, a los profesores a toda la comunidad escolar a los apoderados a sumarse a este saludo fraterno que hace aquí en este territorio el pueblo-nación Mapuche que está celebrando el Guiñolchipantu en distintos territorios Fuchapan Ku un gran abrazo Kume Guiñolchipantu que sea un muy buen año para todos los que formamos parte de la Madre Tierra todos los seres vivos desde el más insignificante pequeño que puede ser hasta el más grande como un árbol de alerce de no sé, dos mil años que encontremos por ahí que sea un fraternal año también para todas las expresiones de energía y en eso también las espirituales pero el tres mañón amo el lepetaín Kume Guiñolchipantu ayúke lentañipi que tanñiñu que mapu Monkoto Aymun Feleye May Sial Tumai Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video